La distracción Ahora solo sos uno más Poniendo cara de no entender No saldrás ileso esta vez Tu carisma quedó en el ayer Y ya sabes que en tu hora eres Ay, ay, ay Un amigo me contó Que la razón nunca importó Quien la tuviera nunca la usó Y eso te puso en esta situación Las cosas no venían bien Las notas se apagaban ya La paciencia no quiso esperar Y te ganaste ser solo mamá De solo pensar En tu vida continuar Las espadas caerán De solo pensar En tu vida continuar Las espadas caerán De solo pensar Y ya sabes que en tu vida Y ya sabes que en tu vida Y ya sabes que en tu vida Las espadas caerán Como tú te vas de mujer De solo pensar Tengo todo para continuar, la distracción no pudo pasar El fuego no pudiste controlar y ahora solo sos uno más Poniendo cara de no entender, no saldrás ileso esta vez Tu carisma quedó en el acer y ella sabe que tu hora es Me sonó pensar, en tu vida continuar, las espadas caerán Me sonó pensar, en tu vida continuar, las espadas caerán Me sonó pensar, en tu vida continuar, las espadas caerán Me sonó pensar, en tu vida continuar, las espadas caerán La unión, la eterna será Me sonó pensar, en tu vida continuar, las espadas caerán Me sonó pensar, en tu vida continuar, las espadas caerán